¿Quieres conseguir todas las evoluciones sin intercambio porque no tienes online en tu Nintendo Switch? ¿O sencillamente no sabes cómo hacerlo? Pues venga, vamos a ver cómo se evolucionan todos esos Pokémon en Leyendas Pokémon Arceus. Bueno muchachos, ya estamos en Pokémon Leyendas Arceus. Y muchachas, vamos a ver cómo se consiguen esos objetos evolutivos. Y ojo, no olvidéis suscribirse al canal para no perderse nada de Pokémon Leyendas Arceus. Y bien, aquí estamos en el dojo. Voy a bajar abajo. Y os voy a enseñar dónde se consiguen todos esos objetos evolutivos. Ojo, hace falta internet en la Switch, pero si no tienes amigos no hay ningún problema. No hace falta efectuar el intercambio. Aunque lo que quieres es interactuar con gente, te invito a que entres al grupo de Discord, que te voy a dejar abajo en el comentario fijado, donde hablamos sobre Pokémon, Leyendas Arceus y mucho más juegos de Nintendo Switch. ¿Veis esta chica de aquí? Vale, pues esta muchacha nos da unos objetos que debemos de ganjear por una cosa llamada PG. Que son puntos que se obtienen al encontrar juegos en la aventura. Juegos no, objetos perdidos en la aventura. Objetos de otra gente que ha perdido durante la batalla. Cuando tú recoges esos objetos y se los devuelves, a ti te dan una recompensa. Aparte de objetos, te dan unos puntos. Y estos puntos que yo tengo aquí, que no estáis viendo, que ahora los estáis viendo, yo tengo 481. Tengo que deciros que no he conseguido muchos. Lo que haremos será canjearlo por este objeto que hay aquí abajo, que se llama Cordón Unión. Con este objeto podríamos conseguir a todos los Pokémon que necesitan intercambio. Como son Gengar, Machamp, etc. Yo os voy a enseñaros en mi equipo como tengo a Machamp y tengo a Gengar. Yo sí los he conseguido por intercambio, pero tú puedes hacerlo con el cable Unión. Y es muy, muy sencillo. Miento. Los dos no. Gengar lo hice por intercambio y Machamp lo hice con el cable Unión. De hecho, este Machamp era un Machamp Alpha que capturé y como quería tenerlo ya en Machamp, vi que tenía el Cordón Unión. Se lo di y lo evolucioné. No tengo ninguna hora para hacer la prueba, pero os garantizo 100% que de esa forma vais a poder tener sí o sí a vuestro Pokémon evolucionado. ¿Veis? Aquí tenéis mi Machamp Alpha Tocheto. Así que nada más, muchachos, muchachas. No olvidéis suscribirse y atento que te estoy dejando un vídeo de cómo conseguir todas las piedras evolutivas en Pokémon Leyendas Arceus. Sin pagar puntos PG que pone aquí. O también cómo conseguir a Togepi en Leyendas Pokémon Arceus. Bye, bye.